Otra característica ya está terminando mi tiempo Apocalipsis 17 Dice que Babilonia es una prostituta En su frente una gran ramera dices Apocalipsis 17 5 Un gran sistema que prostituye a los santos de Dios en la tierra Y muchos siervos y siervas de Dios Han perdido su esencia Por prostituir los dones y talentos que Dios les había dado Prostitución es cuando yo cambio cuerpo a cambio de dinero A cambio de valores terrenales Cuantos jóvenes han perdido su primogenitura por un plato de lenteja Por un placer pasajero Prostituyeron su llamado por un placer pasajero Y no se dieron cuenta que Babilonia se infiltró tan sutilmente Que eso te contaminó el corazón Y después se vuelve algo normal Pero si todos los hacen Después sigue ministrando igual Pero Dios está trayendo responsabilidad ahora de entendimiento Del poder de la impartición Diga conmigo poder de la impartición Yo comparto de lo que sé Pero imparto de lo que soy Entonces yo les recomiendo entrar en un nivel de pureza En lo que ven y en lo que escuchan Tú te alimentas de lo que ves y de lo que escuchan Somos lo que comemos Mira la persona que está a tu lado Ese cuerpito que tiene es por lo que come Esa pancita ahí no es espiritualidad No estoy agrandando el templo del Espíritu Mentira comió mucho Quiero ser una catedral para el Espíritu Somos lo que comemos Y tu alimento espiritual Viene por lo que ves Y por lo que escuchas Una chica me dijo Una cantante muy conocida Me dijo Marcos que te parece De escuchar música secular Yo no sabía Que intención me decía Y yo le dije Que te parece a ti Le digo esta la pregunta No a mi me parece bien Porque si es con buenas motivaciones Solo de escuchar la técnica Ah que bueno Y que persona te gusta escuchar No a mi me gusta escuchar Whitney Houston Wow Que bueno Sabías que falleció no Si si me dice que lástima Si sabes como Si si no Sobre doces de droga Si Ahora yo le hago una pregunta Yo le dije Sabías que ella en tu edad Cantaba en la iglesia Como tú cantas Y después Dijo bueno Mi talento También puedo hacer dinero Y dar dinero A los misioneros Después Esa excusa De meterse En lo secular No creo Escuchen todos los artistas Que están aquí esta mañana No creo Que Dios te unja Que Dios te dé Autoridad del cielo Para alimentar Un sistema Que le quiere matar Pero Yo no creo Pero si tú crees Haga lo que quieras Se mezcló tanto Que ya no sabía Dice la palabra Que cuando la sal Pierde su sabor Y ya no gobierna La comida Entonces no sirve para nada No ser Ser echada Y pisoteada Por los hombres La gente que prostituye Sus talentos Y sus dones Para mezclarse Con el mundo Es gente que Por ahí tiene dinero Tiene fama Pero en algún momento Sabe que su alma Su corazón Y su ética Su moral Y su persona Están siendo pisoteadas Por el sistema Perdió su sabor Perdió su esencia Entonces yo le dije ¿Tú crees Que es posible? Le dije a esta chica ¿Crees que es posible Separar la persona De la técnica vocal Que canta? No yo agarro La técnica vocal Nomás Sí, sí, sí Pero cada canción Ah pero cuando canta Canta canciones de amor Pero el problema No es lo que dice El problema es De donde sale Lo que está diciendo Ahí es cuestión De tu entendimiento Con Dios Pero la La contaminación Viene por pequeñas Cosas sutiles Que tú tienes que decidir ¿Qué quiero? Yo quiero el reino de Dios O quiero una vida de mezcla Y tener éxito Solamente terrenal Tú decides De acuerdo a tu madurez Hay muchas cosas Que tú no pudiste decidir No pudiste decidir Los padres que tienes Te tocó Los hermanos que tienes Pero a partir de hoy Sí puedes decidir Tu futuro Tú decides Con quién te vas a casar Y si te equivocas La culpa es tuya No porque Dios No me dijo nada No, no, no Asume tu madurez Y tu responsabilidad Tu única oportunidad De tener la familia De tus sueños Eligiendo correctamente Y si tú Estás apartado De tu propósito En tu camino Vas a encontrar Gente apartada De su propósito Pero si tú Estás alineado Y caminando En tu propósito En tu camino Te vas a encontrar Con chicos y chicas Que están viendo Lo mismo Que están caminando Hacia el mismo lugar El que tenga oídos Oiga Los demás Cásense con quien quieran Levante tu mano Y diga No voy a prostituir Lo que Dios me dio Que Dios Y el Espíritu Santo Te pueda desmenuzar Lo que yo estoy diciendo Yo no No sé más Cuántos ejemplos Dar de eso Pido al Espíritu Santo Que te enseñe después A cómo no prostituir Lo que Él te dio A no negociar Con la pureza Y la esencia Que Él te dio En nuestro caso Que somos músicos Y nos hemos Hemos viajado A muchos lugares Entonces Conocimos un poquito De cómo se mezcló El sistema babilónico Con el reino de Dios Entonces Cuando un Un artista cristiano Dice Ah miren Nosotros también Podemos tener luces Como el mundo tiene También podemos tener Sonido excelente También podemos hacer Un show excelente Y del momento Que nos comparamos Con el mundo Es el momento Que perdemos Nuestro poder De creatividad Porque nos estamos Rebajando a decir En el fondo Lo que está diciendo Quiero ser como ellos Yo no digo Que no tengamos luces Y sonido bueno No, no, no Yo digo Que lo que tenemos Es traer la cultura Del cielo El reino de Dios Que no tiene comparación A esta tierra Es más que música Es traer un sonido Que produce transformación Entonces tenemos Muchos artistas Cristianos Que lo que dice Es correcto Pero no produce Ningún cambio Porque todo lo que tiene Es un buen show No, pero miren La gente lloró La gente saltó Bueno Un recital de Luis Miguel También salta en llorar Y nunca se encontraron Con Jesús ¿Qué es lo que quieres? Y hay cosas Que yo personalmente No entiendo Del sistema No quiero entender Y no me voy a meter En eso Entonces me dicen Marcos ¿Cuánto cobran ustedes? Una vez me escribió Un pastor May Me dijo ¿Cuánto cobras Por una noche? ¿Qué soy? Me parece que le cayó Escribió mal el mail La dirección Con todo amor Dije Pastor Yo no soy un prostituto Para venderme Por una noche Yo fui comprado Por la sangre de cordero Yo no estoy a la venta Yo no tengo precio Tú no puedes pagar Lo que yo valgo Ahora Escuchen El momento Que un profeta Pone precio A su ministración Fue el momento Que dejó de ese profeta Levanten tus manos Y digan Yo no voy a prostituir Lo que Dios me dio Voy a salir de Babilonia Voy a vivir El reino de Dios 100% En mi generación